Música Hola, el video de hoy es para mostrarles al gallo que desde el otro video pasado ya había quedado que se los iba a mostrar mejor es un gallo de pelea, lo único que sé es que es giro pero la verdad no sé, ya estuve preguntando más o menos si alguien sabía qué tipo de gallo era pero como le falta la cola entonces me dijeron que es un poco difícil saber además obviamente no es puro puro y ahorita igual voy a ver si lo puedo agarrar para mostrárselos más a detalle y ahorita decidimos encerrarlo aquí en el corral de los conejos porque como lo teníamos afuera y él solo quiere pasársela pisando las gallinas pero como no tiene cola, como que no tiene estabilidad a la hora de querer pisarlas y se iba para atrás entonces los nuevos brotecitos de su cola él mismo se las, pues como que las rompía entonces eso hace que vaya deteniéndose más el proceso de ir cambiando de plumas bueno, más bien dicho de que le vayan saliendo las nuevas plumas así que decidimos mejor echarlo aquí sin gallinas y nada hasta que ya por lo menos su colita ya vaya saliendo más y la verdad de que lo trajimos ahorita si ha cambiado porque no este como que venía algo tontito no sé si me explicó como que no caminaba bien se tambaleaba se tambaleaba mucho como que no cantaba tanto su cuento era muy diferente al de ahorita y este no sé, como que no quería acercarse mucho a las gallinas que por sí no sé si es porque sea de pelea o por qué pero es muy brusco y suele pasar que en lugar de de que las gallinas se dejen pisar como que se espanta como que sí, siento que es muy brusco para eso aquí lo tenemos un poco más cerca y ahorita les voy a mostrar como se les ve como se les ve ya los brotecitos de de las plumas de su cola igual me costó un poquito de trabajo agarrarlo porque hay veces que que de repente se pone medio agresivo y quiere picar y me da un poquito de cosa pero ahorita a ver si les puedo mostrarlo bien ahí esperen que se me va decidí bajarlo mejor porque si no sentí que se me iba a caer o bueno iba a salir volando tengo que encontrar un buen espérenme bueno este es como el tercer intento de poder grabarles y ahí está miren y eso que se ve ahí son sus plumas que ya le estaban saliendo pero por lo mismo de que les cuento de que intenta pisar a las gallinas él solito se las va quebrando y la verdad no sé si esas si les sirvan o tenga que salir una nueva y de hecho son plumitas de por acá se le ven un poco manchaditas como de sangre también por lo mismo de que se lastima solito miren ahí está ya están muy como muy chuecas no sé si les sirvan o tenga que caerse para que les salgan nuevas tuve que salir corriendo porque andaba un pollito chillando se había metido al corral de unos guajolotes que tiene y me da cosa porque ya lo estaban intentando picar y lo pueden lastimar pero bueno ya intenté más o menos mostrarles un poco al gallo y su estado está así de maltratado porque porque tuvo un camino largo para llegar hasta acá no es del estado es de otro estado entonces pues en el transcurso del camino fue que que este ¿cómo se llama? que pues se maltrató y de por sí creo que si lo habían utilizado para pelear o no sé la verdad el punto es que si venía muy lastimado pero ya se ve mejor también no me acuerdo muy bien pero según yo todo lo que es de su creo que se le llama capa este y las vaquerillas eran un poco más claras y siento que está tomando un color más amarillo había escuchado que es por el alimento pero no sé muy bien si sea eso o no pero pues eso era lo que les quería mostrar les quería mostrar al gallo un poquito más a detalle igual todavía no sabemos muy bien qué hacer con él no sabemos si conseguirle si su gallinita o no sé no sé porque básicamente lo que a nosotros nos interesa un poquito más pues son los gallitos kikirikis los chiquitos entonces como que estamos entre que a veces si queremos criar también de estos o no ahí están los conejos esa es mariposa la que se ve ahí es Ozuna y por aquí anda el machito igual por alguna extraña razón nunca les podemos poner el nombre de los machos siempre ha sido el machito y para las hembras siento que luego es más fácil ponerle nombre no sé por qué sea pero bueno eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado y si es así nos ayudarían mucho si se suscriben y si le dan un like al video nos vemos en un próximo video